La pasión va a llegar porque ya el espectáculo tiene vida propia y la verdad que llevar este espectáculo a nivel nacional también es sumamente importante. Recordamos que el espectáculo está declarado de interés turístico nacional, integra el estado de espectáculos en Semana Santa, que está como primer destino turístico, Madariaga, para Semana Santa. Así que bueno, nada, estamos trabajando para eso como lo venimos haciendo en estos años. Bueno, ¿ya está todo a esta altura, digamos, listo o falta ajustar algo más? No, siempre a lo último falta ajustar más. En cuanto a la apuesta, bueno, ya se viene trabajando desde el primero de marzo, como todos los años. La convocatoria grande es el primero de marzo y desde esa fecha hasta ahora se está trabajando en la apuesta. Esta semana arrancamos a trabajar ya sobre el escenario porque siempre los personajes requieren mayor predisposición de arriba del escenario, ¿no? Donde van a actuar las cuatro noches. Así que en cuanto a la apuesta se está trabajando y siempre algunos ajustes hay el miércoles previo al estreno. Y después todo lo que tiene que ver con la logística del espectáculo siempre se va desarrollando un poquito más de trabajo que el año pasado y siempre mejoramos algunas cosas, no sé si críticas que tuvimos el año pasado, sino para mejorar algunas opiniones, cambios en cuanto a la ubicación del patio de comida, para tener una mejor apreciación para que la gente pueda transcurrir en el parque bien, pueda circular. Así que, y después implementando cosas porque como siempre decimos nosotros, la institución se llama ASEM, que es Asociación Semana Santa en Madariaga y bueno, nada, nosotros lo que queremos es realizar actividades durante la Semana Santa, ¿sí? No solamente en la pasión, en esta edición, sino también abarcar otras actividades que sean en adhesión al espectáculo. Muy bien. Lo que se viene, estoy viendo por acá, es La Pasión Infantil. Sí, eso es un espectáculo en adhesión al espectáculo de La Pasión Según San Juan. Son más de 70 niños de entre 8 y 12 años que van a estificar La Pasión Según San Juan completa. Esto va a ser el día domingo a las 8 de la noche. Esta idea surge, como te decía, ¿no? De implementar más actividades dentro de la Semana Santa. ¿Esta es la primera vez que se hace con los chicos? Sí, es la primera vez. La idea surge de que, bueno, en La Pasión, cuando uno va a ensayar al parque, siempre tenés que te acompañe a tu hijo, tu sobrino, tu nieto, y en un descuido se te suben al escenario los chicos y hacen los personajes jugando. Entonces, de ahí surge la idea. Si ya también se está trabajando con los chicos, convocó a los grupos de folclore de acá de Madariaga, que hay tres, así que entre ellos se hizo la elección de personajes y, bueno, van a estar participando. Perfecto. Bueno, esto es puntual, como siempre le decimos, porque es un espectáculo que está, no digo cronometrado, pero sí tiene que estar muy bien planificado para que todo salga como corresponde. Por lo tanto, hay que invitar a la gente que vaya un rato antes siempre. Exacto, sí, sí. A partir de las 5 de la tarde ya está la apertura del patio de comidas, con más de 70 gastronómicos allí, y después tenés más de 50 artesanos que vienen de toda la región, no solamente de acá de Madariaga o de Pinamar o de Gézil, sino también de otras provincias. Vienen artesanos. Ya no es la primera vez que vienen, sino ya hace varios años que vienen y conocen cuál es el mecanismo de la pasión y se comunican con nosotros. Ya durante el año, no solamente para esta fecha, sino durante el año, también estamos en contacto con nuestros artesanos, también estamos en contacto con el grupo La Fuente, quien es el intérprete de la pasión. Estamos hablando de los arreglos musicales, ¿no? Sí, sí. Y después, bueno, trabajando como siempre con la parroquia, con la iglesia acá de General Madariaga, con el cura párroco, donde fusionamos todas las actividades de Semana Santa para que el turista pueda disfrutar y no... que se vaya sin algo, ¿no? Porque este año también, por ejemplo, lo que propusimos es que en años anteriores el público venía y lo único que se llevaba es el recuerdo de ver semejante espectáculo. Así que este año implementamos una muestra fotográfica que va a estar funcionando en el parque las cuatro noches, donde la gente allí se puede llevar algún obsequio de la pasión, algún cuadro, alguna estampilla, alguna foto. Así que eso lo hace desde la institución y con Marcos Charamelo, que es el fotógrafo oficial, podemos decir, de la pasión, que siempre nos saca la imagen que representa este año la pasión. Así que, nada, estamos muy contentos de poder ayudar a todos, ¿no? Porque esto, si bien tiene una influencia de público interesante para la ciudad, también fomenta el trabajo para nosotros. Así que es sumamente importante también trabajando con turismo, con la municipalidad. Claro que sí. ¿Jesús es el mismo del año pasado? ¿Quién lo interpreta? Este año la apuesta, como te decía, se trabaja en diferente. No podemos modificar la historia de la pasión, ¿no? Pero sí lo que modificamos es la apuesta en escena. Este año hay tres cristos. Ah, tres. Para diferentes escenas. Tenemos desde el año pasado a Faustino Madrid, después tenemos a Franco Luna, que es hijo de uno de los cristos que hizo también la pasión allí hace un par de años. Bueno. Así que tiene un plus emocional eso. Y después tenemos a Walter Maidana, que es la imagen de Cristo, que también va a estar, que es el que está en la foto institucional de la pasión con un bebé. No sé si la viste vos por las redes. Sí, sí, correcto. Bueno, él es Walter Maidana, que también es uno de los cristos. Y después, entre ellos, se reparten las escenas, porque el escenario este año es muy amplio. Así que, bueno, si teníamos un Cristo, no podíamos poner al otro Cristo desde el otro extremo del escenario. Así que, bueno, lo que se hizo es jugar con los tres cristos. Y la verdad que los tres están fantásticos en cada una de las escenas que les toca. Muy bien. Bueno, estamos hablando, recordemos, jueves santo, viernes santo, sábado y domingo, ¿no? Sí, nosotros siempre hacemos el miércoles 16, en este caso, perdón, miércoles 17, en este caso, porque es la función de prensa. Allí el fotógrafo profesional, en la prensa, puede subirse al escenario y captar mejor imágenes desde atrás, desde los huecos del escenario. Le permitimos eso a la prensa porque la foto también tiene mucho que ver. Y aparte son los recuerdos que nos quedan, ¿no? Seguro, claro. Así que, y el jueves, como vos decís, el jueves 18, sería el gran estreno, el jueves, viernes, sábado y domingo. Pero este domingo, este fin de semana, le recordamos que estamos con el espectáculo de la Pasión Infantil, a las 8 de la noche y a las 10 de la mañana se hace la misa, la gran misa, la bendición de Ramos, allí en el mismo parque Antioquia, que es sobre el escenario. Bueno, ¿y las funciones son a las 9 de la noche? Puntuales, como decías, siempre eso nos caracterifica a nosotros el tema de la puntualidad. 21 horas, esté quien esté, comienza la pasión. Seguro, bueno. Lo que pasa es que hay un ambiente tan especial, por eso la recomendación es ir un rato antes. Se genera toda una expectativa en la previa, que también es muy interesante estar ahí y vivirlo, ¿no? Por el tema de la iluminación, el sonido y cómo te va contando esa historia a través del musical. Sí, como vos decís, se genera una mica impresionante en el parque, sobre todo atrás, cuando uno se va armando, cuando uno se va maquizando, porque nosotros no estamos a las 8 de la noche para arrancar a las 9, nosotros estamos desde las 11 de la mañana en el parque, antes de las funciones, donde vamos armando y maquillando a todo el mundo que ingresa a la pasión. Son casi 250 personas en escena. Y todos van maquillados, la ropa sale de la institución, o sea, son 250 trajes que tienen que estar todos acomodados. O sea, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo todos los días para que la gente pueda apreciar el espectáculo a las 9 de la noche. Pero hay una mística impresionante en el parque, cuando se empieza allá con la musiquita a las 8 de la noche, previa a la pasión, ahí se empieza a sentir esa pasión, como dijiste, ¿no? Claro, la adrenalina. Bueno, Mauro, gracias, lo seguiremos difundiendo, obviamente, estos días, para invitar a vecinos de Pinamar, de la región, y también a los turistas, que, ¿por qué no pueden disfrutar de este espectáculo? Gracias, gracias a ustedes, a los medios de comunicación, que son sumamente importantes para la región. Y bueno, esperamos a todos este fin de semana, y el otro también, aquí a la ciudad de General Madariaga, una vez más, brindando este espectáculo en la 34 edición de La Pasión. Así que muchísimas gracias, Julio, a vos, y a la gente de Radio Pau. Muy bien, hasta luego. Bueno, charlamos con Mauro Gutiérrez, en este caso, integrante de la comisión de ASEM, que están trabajando a propósito de lo que se viene, por supuesto. La Pasión, según San Juan, inauguraría este domingo, en realidad, con La Pasión Infantil, y luego el espectáculo central, desde el jueves de la semana próxima a las 21. ¡Suscríbete al canal!